Sí, muchas ganas sobre todo de eso, de conseguir la primera victoria. Al final sumar los tres puntos es lo que te hace no descolgarte de ahí arriba y más sobre todo para el sábado que aquí es un derbi, un buen partido, un equipo que bueno que no venía en buena dinámica pero que el otro día ante su gente consiguiera una victoria. Nuestra mentalidad es sacar los tres puntos, hacer que lo pasen mal y que se queden los puntos aquí en casa. Sí, sí que está en una situación complicada, sobre todo también a nivel que no es deportivo y bueno, al final también a los jugadores yo creo que les ha llegado a afectar un poco pero bueno, tiene jugadores individuales muy buenos como Parejo, Munir, Santimina. Al final son jugadores de nivel que tarde o temprano por final tienen que demostrarlo y el otro día ya consiguieron la primera victoria y bueno, seguro que vendrán con muchas ganas. Bueno, hemos jugado con rivales muy buenos que vienen en muy buena dinámica. La copa, bueno, el resultado al final de la ida pues te convenciona un poco también para el juego de la vuelta y bueno, ante el Barça yo creo que el punto fue bueno. Nos quedamos a unos minutitos de conseguir una muy buena victoria y bueno, es lo que ya he dicho antes, tenemos que ganar para conseguir la primera victoria de este año y más que a un turn rival como el Valencia, que aquí es un derbi, pues mejor.